También tenemos la familia de los que son los agitados o los sacudidos, para los más pequeños pues las sonajas o sonajeros. Los entrechocados son aquellos en los que dos partes se chocan entre sí para producir sonido. Los más conocidos en toda España son las castañuelas, pero también tenemos las tabillas de San Lázaro, que se conocen porque eran las que utilizaban los leprosos allá en la Edad Media para anunciar su presencia. Hoy en día podemos verlo en algunas de las hermandades de Semana Santa para dar órdenes. Otro de los más conocidos de los instrumentos que se suelen entrechocar son las cañas, que se tocan prácticamente en toda la península. Si nos vamos a la cocina, igual que antes podíamos haber entrado a lo que eran los triángulos, los morteros y los almireces, pues se utilizaban para entrechocar las dos cucharas o incluso las tijeras de esquilar para hacer cantos de esquilador. Todo el día estoy al sol estirando las ovejas, todo el día estoy al sol estirando las ovejas, las manos llenas de tallos de las malas tijeras. Bien, y ya solamente nos quedan de estos instrumentos idiófonos de hablar de los instrumentos frotados o rascados. Tengo aquí uno de los más conocidos, que es la botella labrada, que no es otra cosa que las típicas botellas de anís, en las que estos cuadros hacen que, al rascarlos, produzcan sonido. También tenemos rascadores, no es otra cosa, que es una madera dentada, incluso se le pueden poner sonadas para que, al rascarlas, produzcan sonido. Pues pueden utilizarse estas conchas de bieler, simplemente rascándolas producen sonido. Aunque proceden de Galicia, su extensión por todo el territorio nacional ha hecho que haya llegado a Extremadura y también se puedan utilizar. Y el más conocido de todos es la ginebra o el arrabel, que no es otra cosa, también se le llama huesera, porque las más antiguas están hechas de huesos, normalmente de cordero o de cabra, el fémur, en distintos tamaños, y con unas castañuelas, pues se le rascaban. Podrían ser, como ya hemos dicho, de huesos. También pueden ser, como estos que tenemos aquí, hechos de caña de distintos tamaños, incluso, pues también, se pueden hacer utilizando los mangos de los morteros. La manera de tocarlos, pues es frotándolos, normalmente en unas castañuelas. Vamos a producir dos sonidos. Si abrimos las castañuelas, es un sonido más agudo, y si se cierra, es un sonido grave. Las ranas y el sapo, lo dicen en algunos sitios. Y así terminamos la sección dedicada a los instrumentos y diófonos.